Si hoy nos quitaran el bloqueo, hoy, mañana la economía de Cuba florecería enormemente. Entonces, fíjate, si mejora la vida cotidiana, la cantidad de viviendas posibles disponibles para nuestro pueblo, el transporte urbano mejoraría, mejoraría la alimentación, mejoraría la manera de tener distracciones para nuestro pueblo, de poderle ofrecer muchas más cosas a nuestro pueblo, inmediatamente florecería nuestra vida, pero extraordinariamente. Imagínate, yo te voy a poner un ejemplo para que ustedes tengan una idea de lo que realmente significa el bloqueo. Cuando la Unión Soviética existía, nos vendió y nos dio muchísimos camiones, por ejemplo, pero este ha sido un país muy rico en petróleo, por tanto siempre produjo sus camiones, sus autos, con posibilidad de consumir petróleo. No era importante para la Unión Soviética construir un motor que fuera ahorrador de petróleo, porque existía el petróleo sin problema. Entonces, esos camiones son los que nosotros tenemos hoy en Cuba. Pero ahora Cuba no tiene el petróleo que antes la Unión Soviética le daba. No está. Teníamos que buscar entonces motores que fueran más ahorradores de ese petróleo. Y se nos ocurrió ir a ver a la gente en Italia, sabes que hay una gran producción de transporte, y fuimos a tocar la puerta de los dueños de la Ferrari. Fuimos allí y hablábamos con ellos para hacer un negocio de comprar los motores más económicos. Bueno, estábamos haciendo el negocio cuando el FBI detectó ese posible negocio con Cuba, mandó una carta que yo la vi personalmente en perfecto italiano, que le decía al dueño de la Ferrari, si usted mantiene relaciones comerciales con Cuba, ni usted ni su familia podrán volver a tocar territorio de Estados Unidos de Norteamérica. Punto y seguido. Si usted mantiene relaciones comerciales con Cuba, ninguno de sus productos serán vendidos en el mercado de Estados Unidos. ¿Crees que pudimos comprar algún motor de la Ferrari? Ninguno. Se cerró el negocio ahí inmediatamente. Es decir, este es el bloqueo. Es una cuestión que toca toda la economía cubana y que a veces parece como un hermano mayor que está tratando de quitarle el juguete al más pequeño. Es una cosa que debe ser cruel porque también toca medicinas y alimentos. Nosotros hemos tenido niños en Cuba con patologías específicas con las cuales el medicamento que lleva para curar a ese niño, desgraciadamente es de una patente de Estados Unidos de Norteamérica y nadie nos oferta el medicamento. Cuba tiene el dinero para comprarlo. Fíjate que no estamos pidiendo que nos regalen el medicamento, que nos lo donen. No. Cuba tiene el dinero para comprarlo. Pero por la ley del bloqueo, Estados Unidos impide que ninguna empresa le venda esos medicamentos a Cuba porque ellos pueden sancionar a esa empresa entre 5 a 10 millones de dólares como multa o pueden impedir que los productos de esa empresa se vendan en el mercado de Estados Unidos. Entonces, nos quedamos sin el medicamento. A veces tenemos que comprar ese medicamento, porque es el único en el mundo y hay que buscarlo, pero tenemos que comprarlo con 5 o 6 intermediarios. Un medicamento que ya de por sí es caro, ahora imagínate con 5 intermediarios a los cuales hay que pagarle siempre algo más. ¿Cómo se encarece ese medicamento para el pueblo cubano? Bueno, ahora quitamos el bloqueo, nos dan la posibilidad de adquirir ese medicamento al precio del mercado. ¿Cuánto se ahorra el pueblo cubano? ¿Cuánto? Entonces, imagínate solamente eso por un momento. ¿Cómo sería para Cuba que hoy nos quitaran el bloqueo? Bueno, de inmediato florecería toda la economía en Cuba, pero además de eso, del punto de vista social sería muchísimo mejor, una ventaja para Cuba también. Por tanto, ¿qué daño nos puede hacer el bloqueo? ¿Qué daño que nos los quitaran? Ninguno, porque Estados Unidos y Norteamérica ya han hecho agresiones contra Cuba intentando comprar a personas que viven dentro del país para hacernos daño de distintas maneras. Tenemos personas que han trabajado en este sentido y que han aparentado ante el gobierno de Estados Unidos ser personas contra la revolución cubana y resultaba que eran nuestros agentes, eran nuestros compañeros que lo que estaban intentando era proteger al pueblo de ese tipo de agresión. Se trabaja mucho contra los jóvenes. Estados Unidos intenta continuamente agredir a nuestros jóvenes y en ese caso hemos tenido profesores cubanos que han trabajado desde este punto de vista frenando todas estas situaciones por parte del enemigo haciéndose pasar por la gente de ellos. Tenemos experiencia en ese trabajo también. Gracias. 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 Gracias.